Hacía un workshop de producción, industrialización de litio. Está, bueno, Agustín Campero, que es el secretario de Articulación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Está el subsecretario de Minería, subsecretario de Producción, bueno, ha estado el rector de la universidad, vice-rector, el BID, que también patrocina este encuentro, y distintas agencias e instituciones, empresas, empresarios. Así que, bueno, debatir sobre la producción de litio, ustedes saben que es como la agenda permanente para nosotros. Ya ha empezado la inversión de las dos empresas, la inversión más importante en la República Argentina. El trabajo en cuanto a la nueva estructura tributaria que también se viene, que yo creo que forma parte de la agenda. También a la generación de proveedores locales. Yo comentaba la experiencia que hemos tenido en la primera etapa de producción de una de las compañías que sale de Cujuy, y cómo nuestros proveedores locales de pronto se han fortalecido y se han formado como empresas medianas, que hoy están compitiendo en otros países, en Chile, y cómo esta inversión va a derramar. Y cómo tenemos que acompañar desde la educación, por eso la tecnicatura de litio en Susques, por eso el Instituto del Litio, ahí comentaba que tenemos que avanzar en la firma del convenio con Chile, que viene produciendo litio y desarrollando antes que nosotros. El aporte y la manera en que coordinemos y podamos intercambiar el conocimiento científico y tecnológico es importante. Así que bueno, este es el camino. La producción de litio es uno de los factores de nuestra matriz de producción que se tiene que desarrollar aún más.